Hola, soy Gonzalo Tobal, director de Villegas. Bueno, la historia de Villegas surge de tres fuentes diferentes. Por un lado de haber conocido el lugar, al cual llegué por un amigo muy cercano que después hizo la música de la película, que es Nacho Rodríguez. Paramos tres días en la casa de sus tíos, volviendo de Mendoza. Y ahí surgieron cosas que me quedaron dando vueltas y me quedé con ganas de hacer una película ahí. Sabés que acá podés probar. Estás acá, te querés ir para allá. Cuando estás allá, te querés venir para acá. La historia de la gata flora. Por otro lado, venía trabajando en algunas ideas para hacer con los dos actores, con Esteban Lamote y Esteban Bicliardi, con quienes ya nos conocíamos. Y con Bicliardi ya habíamos trabajado juntos y somos muy amigos. Y lo que unió un poco todo fue que en el 2007, estando afuera en París, falleció mi abuelo en Buenos Aires y, bueno, no pude volver por cuestiones de tiempos. Y ahí surgió como la idea del viaje para un entierro y eso le dio un poco la estructura a la película. Me empecé a preguntar qué podía pasar en ese espacio, tiempo, impuesto, entre que uno recibe una noticia así, digamos, y que puede llegar a finalmente hacer una descarga emocional. No, y el abuelo cuando llegaba y empezaba a untar pan y lo repartía, después nos daba vino. Vino con coca, me daba miedo. Sí, yo le pedía siempre vino con soda. Nos mamaba, eh. A mí nos mamaba. Digamos, no es como, el viaje funciona como un marco en el cual en tres días a los personajes les pasan un montón de cosas y estos dos personajes son como proyecciones mías de alguna manera. Como la película en sí misma no es estrictamente autobiográfica o no es la historia de mi vida, porque ese viaje puntual yo no lo hice y no soy de General Villegas, sí funcionó como una especie de soporte en el cual depositar un montón de cosas que sí eran de mi vida o autobiográficas. Dios acaba de morir mi abuelo, mi primo se estaba por cazar. Yo disfruto de los rodajes y por suerte fue un rodaje como muy trabajado, hubo una previa muy larga y entonces llegamos bastante bien preparados al rodaje y fue muy disfrutable. No me podría ceñir a un tipo de películas. Me gustan desde películas que pueden ser muy artísticas, como contrapuesto a lo popular y también al mismo tiempo me gustan películas de Hollywood que son súper clásicas y cuentan historias. Entonces uno va a ver una película y o te toca o no te toca y es medio la magia de cada película y de cada persona en el momento que está cuando se encuentra con la película. ¿Alcanzamos un hechijo un par de kilómetros? ¿Y no te da miedo subirte en auto así cuando dos desconocidos en la ruta? Son nombres de autores como Kiarostami, por ejemplo, que es un autor iraní que siempre me gustó mucho y tiene varias road movies también bastante especiales o Eric Romer, el director francés, que también me gusta mucho o Truffaut. Pero también creo que hay bastante influencia del cine independiente americano, digamos, las películas de Vincent Gallo, por ejemplo, las vimos bastante y tienen el body movie, la película de compañeros y ciertas cuestiones temáticas que están de fondo en Villegas. ¡Lindo! ¡Vale que va lindo! ¡Eso! ¡Vale que va lindo!